Matumira, saluda a Gerú. Hey, banda, qué tal y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y este es mi canal de YouTube para hablar de todo aquello, lo LGBT, nuestras dudas de lo LGBT y sobre todo atendernos y darnos cariño y amor. Hoy les quiero traer una de estas entrevistas atrasadas que ya saben que vengo publicando a medida que las puedo sacar, pero que además estoy tratando de armar con un video de por medio para que el canal no sea solo entrevistas, que seamos honestos. Es parte del motivo del atraso. La entrevista de hoy es que una persona con la que vengo trabajando, hablando, dialogando, amistad y haciendo una cantidad de cosas hace un buen rato. Gerudito, uno de mis amigos más entretenidos son las personas con las cuales mejor la he pasado, porque aparte de todo lo que hemos hecho, como por ejemplo llevar un show en Coca Cola FM, pero luego se animó a entrar a hacer teatro impro. Se animó a hacer teatro impro, que es una de estas cosas que yo hice el año pasado, que tengo muchas ganas de volver a hacer básicamente a la raíz del show de la explicatriz, donde te subes al escenario. Nada está preparado y todo lo tienes que improvisar y coordinar con la gente que está ahí arriba, solamente con la mirada y la intención. Pero es relativamente nuevo al mundo de YouTube, motivo por el cual por fin colaboramos para hacer un video y acabé yo haciendo un video en su canal, donde yo hice un tag que no saben cuándo odio los tags y los challenges. Siempre he sentido que de cierto modo son un no sé de qué hablar, pero vamos a hacer alguna suerte de video estructurado. Y para mi sorpresa fue la cosa más pinche divertida del mundo. Vean el video, ahí está. Y pues ya teniendo a Gerud aquí en la casa, evidentemente le dije sabes qué? Porque no hablamos un poquito de ti, de quién eres, qué estás haciendo, qué planeas hacer y sobre todo el mundo del entretenimiento y las cosas que pasan en YouTube y cómo se siente para alguien que está comenzando un canal entre todos mis corazoncitos y todas las piñas de amor y cariño para Jero, muy amigo, con mucho cariño y alguien con quien espero hacer muchas cosas en el futuro. Vámonos a la entrevista. Qué tal? Estoy aquí con arroba Gerudito. Te llamas Gerudito? Gerudito. Nos conocimos en la radio, es correcto. Teníamos un bonito programa llamado Somos Iguales y nunca fuimos iguales. Nunca fuimos igual, pero lo intentamos. Pero de hecho lleva una larga carrera de estar en medios múltiples y ahorita, como yo también estuvo estudiando Impro y ahora se está presentando para Impro. También hace cosas de actuación y cosas bonitas y también está haciendo un canal en YouTube. Y viendo los domingos, tamales los sábados, ropa usada. Hoy hoy vino a entrenar el gato. Básicamente tengo un lema que es si tienes un cheque, tengo un talento para él. Yo puedo, yo no, yo puedo. Y mientras tanto googleando. Cómo preparar quecas? ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 años, 29 años. Eres mexicano, soy mexicano chilango de corazón desde Ciudad de México para siempre. Nunca he tenido nada que no tengo ni familiares que vivan en, porque mucha gente aquí es como de que mis papás son de Guanajuato, mis papás son de Oaxaca y me encantaría, pero, pero no. Mi familia todo es como de estoy a media hora, dos horas con tráfico. Te digo algo, mis papás son de Colombia. ¿Ves? Ve, además es padre porque es como que puedes ir a Colombia a visitarlos, sabes? Y yo para irlos a visitar, no más tengo que como de que agarrar el metrobús. Las veces están ahí ellos preparando su comida de Pueblo, que no es de Pueblo, la comida tradicional de las. Según yo, es el taco al pastor. Entonces tus papás están. Según es como de Puebla, pero como que lo adoptamos nosotros. Ok, pero entonces ahora me imagino este es donde tú llegas a tu casa y tus papás están así con preparando los. Siempre los que te hacían cuando eras chiquito. Evidentemente mi familia es muy extraña y mi mamá es de esas personas que no cocina, bueno, ni porque le pagues sabes con de que sus especialidades al día de hoy es que cocina increíble. Bueno, una vez al año cocina pavo impresionante de Navidad, pero de ahí en fuera sus especialidades de comida diaria son como de que ensalada, lo cual es lechuga con algún aderezo comprado o carne asada. Que literal es como de que carne ya está. Tampoco es mi familia de los que hay, hacemos pozole, ya sabes, como de que hoy hay tortitas de papa. No, 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 porque en la Ciudad de México tendría que ser tacos al pastor. Me voy a dar todos los platillos que pueden la siguiente entrevista. Exacto, sí, total. Por Ciudad de México. Este y estudié hasta acá en la Ciudad de México. Estudié aquí, estudié toda la, toda la vida. Estudié en España unos seis meses, estudié en Estados Unidos un año, pero de ahí en fuera todo ha sido aquí. Estudié comunicación. En la Universidad Iberoamericana de México y especializado en entretenimiento. Hace 20, 30 años está esta cultura como muy de padres de si vas a entretenimiento, te va a ir mal, no? Que son los mismos que te decían deja tocar la guitarra, que son los que te decían la banda que se mete entretenimiento. Siempre le va re mal, no? Y ahí estás tú viendo a tus amigos famosos, no? Mientras tú así en la oficina de abogado, llorando con tu torta de hígado, de hígado. Mi papá me dijo que si yo era doctor cortando un paciente, no? Yo iba a ser feliz. Es difícil el rubro entretenimiento en México? Es extremadamente difícil, sobre todo hoy en día que gracias a Dios tenemos esta bonita cosa que es el Internet. No sé por qué señalar a la cámara como si la cámara fuera el Internet. La cámara es el Internet. Si es difícil, porque el entretenimiento es una cosa que a todo el mundo le gusta, sabes? Como que el mismo nombre es entretener y a quien no le gusta entretenerse? Excepto los hemos de hace como 15 años. A huevo. Siento yo que en México hay chingos de cosas de la industria. Entretenimiento arrancando por Televisa, sabes? Es como que que te enseñan ahora que lo piensas y estas son las Kardashian. No, te enseñan muchas cosas interesantes. La verdad es que tienes clases de tele, tienes clases de cine, tienes clases de radio. O sea, bueno, en comunicación como tal, en entretenimiento, que fue como más a donde yo me enfoqué. Si te enseñan con aprender de una audiencia y qué tipo de cosas les gusta ver a la gente que le gusta, que no les gusta cómo funciona la teoría de masas. También te enseñan como de cómo funciona la teoría de masas. Quiero saberlo. Es algo increíble, porque una persona se comporta como está en una masa. Entonces si estás en una manifestación o si estás en la marcha y por ejemplo una persona está muy agresiva, la marcha, la marcha o el lugar se contamina de esa energía y la gente se vuelve agresiva, lo cual es increíble. Es como muy interesante esas cosas y te enseñan como a también a producir. A mí lo que me encanta también hacía mucho producción de eventos. Te enseñan como de que todo que necesitas para que un evento salga bien, sea una fiesta, un coctel, un bar, una galería. ¿Qué tan pinche necesario es eso? Porque no sabes a la cantidad de artistas que conozco, músicos, por agarrar un ejemplo, que uno pierde en barro porque no saben cobrar. Claro. Freelancers también. Hay que hacer unos diseñadores cuando hacen un evento. Todo le sale mal porque no están pensando solo en ir a tocar. Claro. Y como que les hace falta esa, no sé si decir malicia o educación de así es como se hace esto. Yo no sé qué. Tienes compañeros entretenedores o entretenidos o entretenimiento distas? Fíjate que yo es lo que algo que siempre he dicho es que la universidad a mí en lo personal, no quiero decir que a todo el mundo, pero a mí en lo personal me ayudó muchísimo a hacer conexiones. Más de lo que aprendí fue hacer contactos, fue hacer amigos, fue hacer conocidos que de repente tal persona está trabajando en tal lugar y te invita. Yo entré a Coca Cola FM gracias a una amiga mía que conocí en la universidad, que es Regina Davalos, que es la voz de México prácticamente porque es 106.5 y doble radio. Entonces, por ejemplo, conocer a estas personas me ayudó a entrar a lo que sí me encantaba, porque también estuve con una empresa de inversiones y fui Godín y todas estas cosas, pero pues al final no me llenaban sabes y como que lo mío es hacer reír a la gente. Pero bueno, entonces la banda que estudia lo que estudiaste no necesariamente está buscando entrar a trabajar en la industria. Es que quiere ser la industria, no es como aquí. Claro y es tan válido como el que está adelante de la cámara como el que está atrás de la cámara. Sabes con el que la gente que está viendo esto tal vez no lo sepa, pero hay un trabajo impresionante e increíble detrás de una persona que hace videos. Por ejemplo, normalmente como que ya nos llega el producto y ya lo vemos en YouTube y ya son cinco minutos de diversión, pero atrás de eso hay horas de edición, hay horas de grabación. Lo platicamos hace rato. Ophelia es una intensa de la edición y tarda 93 días. Esto va a salir en 2019. Probablemente. Y cuando en la tercera presidencia de Trump no es necesariamente ser actor o ser influencer o ser youtuber o ser lo que sea que o improvisador es estar en ese business. Es muy divertido y es muy reconfortante y gratificante para conocer gente. Y entonces sácame de esto. Por qué no? Porque hay tantos youtubers que no estudiaron comunicación. Me explico o me lo estoy inventando. Capaz y voy y miro y resulta que sí son todos comunicadores. No sé, muchas personas. Yo acabo hablando del estereotipo y pinche YouTube. No saben nada. La Mars aquí atrás. Exacto. Sí, total. Sí, hay muchas personas que están muy, muy interesadas y las personas que mejor les va en YouTube y en estos medios no tradicionales son las personas más clavadas. Son las personas más clavadas en las que están viendo todo el tiempo, consumiendo otros videos de otros artistas o viendo cosas de otras personas y aprendiendo de eso y bien yendo a cursos o yendo a conferencias. Y la gente no ve eso. No manches. Yo no, mi vida me ocurrió que un youtuber. Claro. Buscar cursos y conferencias. Por supuesto, sí, lo digo porque luego yo he hablado mucho del tema de estrategia digital. Y mira, me he topado con dos tipos de rubros en el ámbito de entretenimiento. Está la banda que está dentro del sistema. Mars, callante, aspira a ser actores y no saben ni mergas de online. Es más, hasta me dijo cuando cuando vienen conmigo es que necesito tener seguidores. Hay cosas horribles que me han dicho no me van a dar el papel hasta que tenga X mil seguidores. No, eso, eso me lo y me piden ayuda como consultor. Me divierte mucho y corrígeme si estoy mal. Los youtubers ahorita, estos últimos dos años sobre todo, han estado atrapados en cómo hago para salir de YouTube? Claro, para hacer más que YouTube y el resto del planeta está. ¿Cómo hago para entrarle a YouTube? Exacto, es muy, es muy extraño. Y todas las personas que están en YouTube dicen como que y ahora quiero un nuevo proyecto, quiero ahora voy a cantar ahora o voy a hacer actuación, o no voy a hacer una tienda de ropa o un restaurante, no sé, como que están diversificándose porque al final entienden que como puedes ser alguien muy fuerte en YouTube de la nada, porque las cosas son muy fugaces, lo mismo que puede ser el siguiente en dos meses y tú ya no eres nadie, entonces YouTube no es una carrera, señores. YouTube sí es divertido si quieres expresar cosas, si tienes el tiempo, si tienes la dedicación, porque una de las cosas más importantes en YouTube y tú lo sabes es la constancia, no que es el estar subiendo videos todo el tiempo y estar siendo relevante, porque si no, la gente te olvida. Te cambian los youtubers. Amo a los youtubers, antes los odiaba, odio a los influencers y siempre lo he dicho. Ándale. En el sentido de que no, 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 porque tú no eres influencer. Yo no sé qué soy. Les voy a explicar cuál es mi definición de influencer. Es aquella persona que nada más busca tener seguidores para conseguir beneficios y no tiene un talento discernible. El pendejo, perdón, el gay que se pare en la puerta del restaurante y les dice que no sabes quién soy yo. Soy influencer. Ajá, déjame entrar ya a ver. Y las personas más fuertes en redes sociales que yo conozco jamás en la vida se han parado a decir. Ah, es que soy youtuber o es que soy influencer. Nunca no va por ahí. No es buscar fama, es crear contenidos que sean divertidos y que entretengan a la gente de calidad. Y hacerse ellos, también personas que tengan sus talentos, no sé qué. Exacto, me gustan los youtubers, sí, amo a los youtubers, mi pareja es youtuber. Sí. Y este... ¡Oh! ¡Shh! Su pareja es youtuber. Siento que tienen una cosa increíble que es una ética laboral impresionante. Mis respetos a todas estas personas que pueden subir. Yo subo videos dos veces a la semana y la vida no me da, ¿sabes? Está cabrón, no. Eventualmente trato de cambiarle, trato de jugar y trato de mi canal siempre está como de que en constante transformación y crecimiento y la imagen que viste hace tres semanas ya no es la que soy y ya no es la que vas a ver en tres meses. Pero, ¿cómo que de eso se trata? Siento que mientras voy haciendo las cosas voy aprendiendo, ¿no? Bueno, todos. Y creo que todos así crecieron. Y ven el primer video de Mario Bautista o de, no sé, de quien quieras, youtuber. Y es una cosa totalmente distinta a la que hacen hoy en día. Oye, ¿y hay orgías digitales entre youtubers? Cosas de que tú sepas. Hay mucho. Es que ya sabes. Este es el problema, señores. Ophelia sabe que soy el más chismoso de la vida. Soy el más. O sea, no me pueden contar como secretos porque los voy a tener que decir porque es mi vida. No, no, pero sí voy a decir esto. A ver, el mundo de los youtubers no es tan limpio y tan hermoso como podrían verlo en una pantalla de YouTube. No, los dos diez segundos. O sea, de que sí hay cabales y grupos y cimenterío y acostaditos y van y vienen. Sexo, drogas y rock and roll. Sí, es que, güey, agarra, agarra un chamaco, dale X mil dólares al mes. Y sobre todo eso, sobre todo los que son más pequeños. No estoy diciendo nombres. ¿Pequeños en edad o pequeños? En edad, en edad. Ok, porque no están los que ya son un poco más grandes, pues ya vivieron y ya saben que es muy bien. Pero cuando como dices, los que son pequeños, pues de repente te llega un flujo de dinero fuerte. Sí, y vamos a gastarlo todo. Y puedes hacer lo que quieras y eres invencible. Y la banda te abre puertas. Venga, todo el mundo está. Sí, pero es que así de haber sido con los rock stars. Exacto. Y de hecho, me sorprende que no haya más youtubers, DJs. Pues ya ahí van, ahí van, ahí van, prepárate, Ophelia. El otro día alguien ponía, una amiga mía, ponía en Facebook, es que ya estoy harto de que todo el mundo quiere ser youtuber, no sé qué, ¿por qué no mejor se dedican a ser médicos? Y le comenté, ¿y si es médico youtuber? No, ándale. Porque tal vez para allá vamos, ¿sabes? Hay algo que haga falta en YouTube que tú digas, ¿por qué chingados nadie hace esto? Pues mira. Ideas de negocios, ideas de negocios. Y en mi canal, lo que intento es, y lo platicábamos creo que hace rato fuera de las cámaras. Que yo, por ejemplo, siendo una persona de la comunidad LGBT, no he encontrado una persona que represente a una persona como yo. Hay como entendidos muy chuscos en internet y muy clasificación C y muy llevados a como que no sé, cosas que a mí en lo personal no me gustan. Yo soy una persona que si bien, como decía, soy LGBT, soy masculinón, se podría decir en ese sentido y lo que me gusta a mí es hablar de cine, me gusta hablar de tele, me gusta hablar de Kim Kardashian, de Paris Hilton, de Britney Spears. Eso es lo que me gusta. Y no he encontrado si cuacarraquear fuera gay. Exacto, literal, literal, vaya, si no existe ese contenido, una amiga me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Sí, claro que no. Y dije, pues adelante, vamos a ver si funciona, si no funciona. Pues sí, y de hecho me consta que si funciona, fue es lo que hacía Suri en su canal. Ahora Suri tiene esta como invasión LGBT en su canal, que ya me dice el trato de que sea un día, pero así mira sus últimos videos. Todos son gente y es que lo entiendo. Yo, yo, yo hablo del tema, pero de estos temas hay que hablar. Hace nada tuve un caso de acoso en Twitter. Me quejé con la empresa del güey y lo corrieron y ahora el güey me está mentando madres y todo tipo amenazas. Y este y me cae el 20 de güey y por eso hay que visibilizarse. Es como que claro, pero si te haces el más famoso LGBT, te quedas siendo LGBT. Claro, no es chingón. A mucha gente le va a funcionar. Pero si te haces el más famoso haciendo entreteneólogo, va a ser el entreteneólogo LGBT, yo lo que me encanta. Lo LGBT también va con eso. Hay alguien por fuera de YouTube que sí sea como esta imagen, este modelo de rol, que tú digas ese es la carrera que te va a decir quién es, quién es el modelo de rol de carrera, de carrera, Marta de baile. Hijo, ya vi los trozos, ya vi, ya vi el odio. Te voy a dejar con ese comentario. Feria tiene una revista, está en radio, es completamente 360 en cómo se mueve. Le encuentro en todas las esquinas. Tiene el efecto a lo que me dijeron el otro día que ella hace esto con sus revistas. No sé si es una vez al mes, una vez a la semana, pero ella se va a donde sale. Las revistas en la mañana al caballito en la ciudad de México y va con pluma al lado a firmar revistas. Entonces le dice a los revisteros que las están recibiendo para para vender. Oye, si quieres te firmo unas 5 y las venden más caras y los revistores se quieren tomar fotos y sabes como que es como un baño y súper promueven a la revista de Marta de baile. Es súper chingona, güey. Claro. Es como es como es una chica emprendedora, señora, pero es una mecha. Es un imperio y que tiene un imperio de comunicación y tú dime cuál es el canal de Marta. Marta, claro, como Ophelia, explico. Claro, pero Marta se divide en tal bebés, casa, revista. Sabes con que a eso íbamos. Total, exacto. Entonces ahí estoy yo. Entonces ahora mi pregunta es quién es quién sí la logró en ese rubro? Amo y uno de mis ídolos más grandes es Ryan Seacrest. Wow, qué bonito ejemplo. Impresionante ese hombre que también está en una cantidad de lugares. En todos lados. Empezamos porque gracias a él existen las Kardashian, que muchos van a odiar ese comentario. Las Kardashian es como de lo más fuerte que hemos tenido en el mundo pop desde hace años. Él es una de las personas que idolatro con todo mi ser porque él ha sabido muy bien manejar su vida como locutor, como conductor, como no hace comedia, pero como productor, como detrás de cámara. Hay muchas como facetas de Ryan Seacrest y me encanta lo que hace. Oye, y dentro de lo LGBT hay algo que sientas que si está llevando un mensaje bien, entonces yo tengo mis favoritos, pero. ¿Quiénes son tus favoritos? Pepita Pepita. Sí, les tengo mucho cariño a los Pepita, porque ellos este primero que todo dentro del mundo youtuber. Es como que aquí está la escuela de los youtubers, no es escuela, no, pero bueno. Aquí está la casa youtuber donde todos iban creciendo. Y de repente por la puerta de acá atrás, no? O sea, todos entran por aquí. Puerta de oro, por la puerta de acá atrás, la puerta gay. Entran estos estos güeyes, nada que ver así como de ay, mira dónde estamos. Sabes, como que hasta ahorita lo siento empapándose con los youtubers. Claro, como que para mí ellos son el underdog y han estado en tantas cosas. Y ellos justo ahora están apoyando un chingo de qué carrera drag de no sé dónde y permite un literal hace que funcione. Entonces lo siento muy conectados con todos y como que ahorita más bien un tatito atrapados. O sea, ni qué hacemos con esto. Este, no sé si estoy bien, pero. Pero ve cuántos años llevan Pepita haciendo video. Eso está increíble, sabes? Y eso te muestra la ética de trabajo y que o sea, no es nada más pararte en frente de una cámara y decir chistes, sabes? Es una edición, es un trabajo constante, es una relevancia que la gente no ve normalmente. Entonces si Pepita es un canal de entretenimiento humorístico increíble, no te das cuenta todo lo que conlleva atrás y ver a un Pepita, pero porque justo ahorita que grabamos, por ejemplo, venían de un evento de Guadalajara donde estuvieron tres días y casi no durmieron y etc, etc, etc. Y me dijo Pepe, güey, es que la verdad estoy cansadísimo, o sea, de que no puedo ni abrir los ojos y con el que volteaba y con el que no sé. Y en el momento en que prendió la cámara. Hola amigos, qué tal? Yo soy Pepita. Y de repente si se le iban las cosas, se le iban las cablas al monte de vez en cuando. Pero eso es ese drive, ese agarre, esa furia por hacer las cosas, hacer las cosas bien y saber que hay un público que te está escuchando y que merece todo tu respeto. Eso es lo de los youtubers. Ay, qué chiste, qué bonito. Sí, exacto. Sí, pero o sea, literal. Se hizo aquí con la mano y eso te lo enseñan en la escuela de los entretenidos. Exacto, exacto, es verdad. Me gusta mucho Taylor Oakley, lo que hace del mundo LGBT, verdad? Y el. Sí, porque también estás en un canal LGBT. Eso sí, eso, eso que ni que. Pues Taylor Oakley me gusta mucho. Todrick Hall me parece un genio. La verdad, el hecho de que él cree de la nada una canción referente a Disney o no y haya creado una carrera de actuación, de baile, de canto, que hoy en día aparezca con RuPaul, que se me hace un un ejemplo de cómo llevar lo LGBT a un mainstream. Nos enseñan que el entretenimiento es básico, simple. Y luego yo les digo que hay banda que podemos destrozar a los youtubers porque hacen contenido light y no hay gente que se quiere entretener. Wey, perdón, me está la verga. Quiero ver un dude llenarse malo abisco la boca y verme de eso, wey. Sabes que es como crema batir en la cara. Nada que ver con un video que hicimos. He aprendido a ser un poco más open mind con el tema de que los contenidos de entretenimiento igual son necesarios y no. O sea, no podemos estar hablando de las teorías de Rodópez y Nietzsche. Wey está en todos los videos de YouTube, wey, no? Claro. Es como que 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 dominen los de entretenimiento. También dicen algo, no? Pero por qué? Porque les digo algo. Ciencia hay en YouTube. No sé, hay un chingo de banda que tiene dudas de cómo puedo ser. En este caso estuvieras del rubro de entretenimiento. Si alguien quiere entrar a este rubro, le recomiendas hacer videos en YouTube. Es como que por dónde se agarra la cola de este gato? Claro, yo creo que es agarrar la cola del gato en cuanto la veas, sabes? En lo que sea, en lo que sea. Yo no puedo hablar mucho de YouTube porque al final yo no soy un. No, tus caminos de YouTube son nuevos. Yo soy más comediante, improvisador, conductor, bien sabes, pero si quieres trabajar en algo de entretenimiento, hazlo solamente en lo que sea y hazlo en cuanto puedas. Ándale. Si tienes 15 años, no te limites a decir no, no, después cuando tenga 18 y ah, no, terminando la carrera. Pero es una de las carreras donde apremian la experiencia y cuánto tiempo lleves a algo. Y es muy importante que pagues o que hagas tus tablas. Muchas personas hoy en día piensan, ah, pues es que yo quiero ser actor. Entonces mañana mismo me voy a plantar enfrente de Televisa y me van a dar una novela con Jaime Camilo. Y no, no va por ahí, sabes? Hay mucho trabajo y hay mucha educación y hay muchas cosas que tienes que aprender desde antes y tienes que tener mucha experiencia desde antes. Constancia. Tu mensaje aquí es constancia, no es aviéntate, aprovecha todas las oportunidades y sé constante. Claro. Y acerca de la constancia, es muy fácil retirarse de algo cuando sientes que nos está haciendo progresión. Hay algo que les quisiera decir nomás acerca del tema de trabajar en esto. Si dejas pasar un año desde que te retiraste, te vas a morir de ganas por volver a estar donde estás hoy. Hace sentido? Es como cuando un año después dices vuelves a retomar y ojalá estuviera donde estuve hace un año. Claro. Y la verdad es que está acá porque a mí me encanta la cantidad de cosas que ofrece y trae y demás. Y este hablamos muy bonito en radio. En ese momento, pues ya hoy hoy y de hecho grabamos un día colaboración. Entonces yo como siempre le dije tú no te vas de acá sin que hablemos. Muchísimas gracias. Así que no se pierdan el video que seguramente ya salió, porque cuando ya me demora mucho más. Porque viajas en el tiempo. Viajo en el tiempo exacto, pero en un video donde me hace reír. Literal. Así es. Muchas, muchas, muchas gracias por la pasión. Sí, amo, que relaja muchísimo. Tener un gato aquí es porque no teníamos esto en la cabina, porque la gente se prestaría más. Ándale exacto, no está hablando con el gato, el gato. Oh, sí, entonces por eso. A los tres. Sí, y que la gente al final haga las cosas por sí mismas, no por una audiencia, no busquen fama, busquen básicamente divertirse a ustedes y divertir a sus mejores amigos. Ay, qué bonito consejo. Mi pareja que también está en este medio, me dio un consejo muy bueno y me dijo hazle los videos. Mi mejor amigo se llama Aron, ¿no? Y me dijo hazle los videos a Aron, haz como que estás hablando con él, hazle los videos a tu mejor amigo, que al final estás haciéndolo algo del corazón y para la gente que quiere. Yo a veces pienso este video, así no lo vea nadie, lo veré yo en unos años y recordarlo. Y yo estamos enamorados, estamos de cuenta de este amorío que teníamos en estos momentos. Es por el gato. Pues bueno, muchas gracias por pasar este y pues bueno, todo ya saben, aprenden del entretenimiento, del entreteniólogo profesional. Tras cualquier cosa que necesiten de Kardashian, de Britney, de Ariana Grande, del Beyoncé, dame un tweet. Todo. Ahí estamos. ¿Ves RuPaul? Claro, por supuesto, parte de la comunidad LGBT y del pop, del LGBT más importante. Lo dijo él. Y pues bueno, cualquier cosa en comentarios, escríbale, denle follow y para todo lo más. Hey, gente, gracias por ver mi video hasta acá, sobre todo porque estas entrevistas me encantan. No saben cuánto las traigo pendientes. Tengo aquí mi lista de editar, entregar, sacar todo lo que tengo que hacer para publicar estas pinchas entrevistas que además las tengo guardadas. Esta viene desde junio, si mal no estoy y me da un chingo de rabia no poderla sacar antes. O sea, digo, si la pude haber sacado antes, pero es que tuve cosas de por medio. Junio fue un mes súper complejo, lleno de cosas que hacen. Hola, Matú, venga para acá. Saluda, Matú. Junio fue un mes súper complejo, lleno de cosas que hacer que luego, cuando ya liberé más o menos a mediados de julio, que comencé a publicarlas todas y editarlas. Y yo sé que yo sé que podría, no sé, enlistar a alguien para editar y cosas así más adelante, más adelante. Todavía tengo muchas incógnitas que solucionar de mi vida. Aún así, qué chingón que todo aplica. Afortunadamente, excepto quizás el cabello rojo y no saben cuánto cariño le tengo a Heru. La verdad es que él me ha guiado para muchas cosas en mi vida. Él me ha impulsado a no abandonar algunas cosas. Por ejemplo, el caso de la intro hubo un momento en particular donde dije ya, ya no más, yo no sirvo para esto. Y Heru se encargó de Ophelia. Vete a la chingada porque tú eres una persona muy capaz y ese tipo de cosas. No saben cuánto las aprecio en últimas. Yo la verdad es que a veces sí me siento muy impostor. No, si tengo una, si tengo muchos momentos donde digo yo, yo no soy quien digo ser y entonces, o sea, déjense de lo trans es de es neta que tú te estás presentando en tal escenario, güey, eso es porque no te lo merecías y te lo dieron cosas así. No me ha ayudado mucho con eso y ha sido bonito tener esa compañía y pues para todo lo demás que a una entrevista más por publicar pronto tengo personas más por la entrevista, pero esas ya irán saliendo a su tiempo. Una de esas es Teffy. Entonces más bien si le pueden tuitear a Teffy que Ophelia se muere por hacer su entrevista con ella, porque igual ella me dio una fecha en septiembre, pues a ver si con mera presión conseguimos que la de antecitos o no creo que esta viaje. En fin, no sé. Dice Verónica Alascano que qué fuerte la escena de Sense8, que es muy hablada y que se va a dar la oportunidad de verla. Wow, no manches, prepárate porque es un ride muy loco. Sense8 es muy bonita, es muy divertida. Este la recomiendo a todo corazón. En últimas Sense8 tiene mucho que contribuir en ese tema de historias buenas y si le das chance y te sientas, o sea, te desconectas un poquito de él. Yo no creo en esas cosas. Te va a gustar por lo menos si te cae bien lo LGBT. Sense8 lidia mucho con el tema de la diversidad y es bonito de ver. Carly dice podrías inventar una palabra que englobe todos los grupos. O sea, yo creo que si me gustaría saber cuáles más únicos dice que LGBT con acento. Yo digo que como ya que importa qué nombre le pongamos a fin de cuentas, este lo importante es que estemos todos juntos. Le vamos a poner la comunidad Carly como como tú. Me y carne de vaca. Dices como el número pi que lo mencionamos hasta 3 14 y 6, pero igual sabemos que el chorro mil de números más. Qué bonita comparación. Exacto. Hay una cantidad de especificidades dentro de pi, pero solamente decimos 3 14 16 o literal escribimos la letra pi y eso es lo que es. Se representa como algo que es infinitamente divisible y que además no va a parar. Me gusta. O Fear Fashion dices una letra alabecedarios encasillar todos somos seres humanos que deben ser respetados los unos a los otros. Así de sencillo. Para qué complicar todo si la vida es corta? Mira, porque bajo esa misma lógica para qué tenemos nombres y todos somos humanos, no? O sea, tú y yo somos iguales, entonces nos deberíamos dar respetos para que llamarnos por nombres y apellidos, los apellidos que importan, no? Yo prefiero en vez de borrar información, añadir más. Me explico como estratega digital, como programadora que guarda una base de datos y perfecta, una base de datos con 10 mil especificaciones, una base de datos que no tienen ninguna especificación sobre un punto en particular y su existencia en nuestra realidad. Y en eso creo que me parece poco complicado en tener 72 definiciones de género o más. Si tenemos un método bonito de comunicar cómo te identificas y que la otra persona le dé su respeto o por poquito su tolerancia, solo porque si Fernando Barreto dice que le gusta la edición del video. Madre mía me cuesta un chingo editarlos, pero sobre todo porque soy repiqui y aún así cuando acabo digo güey, no edita este chingón. Me lo paso pensando si le verían las llaves a alguien para que edite. Es un tema, es un tema. Esto es la edición. Hago chingo mil millones de cortes. Qué bueno, qué bueno que se ve por lo menos entregable. Entonces yo creo que en noviembre puede que enliste a alguien para estas ediciones. Por ahora seguiré haciéndolo. Yo la idea es hacer más videos. Entonces todo depende de cómo, cómo, cómo se mueve el canal y qué tipo de contenidos están haciendo. No, no te miento, Fer, que quiero hacer más contenidos de ciencias, pero vamos a ver, vamos a ver. Gracias por comentar la edición. Saul David P. Dice que es el único que se marea con mis videos que no leíste a Fer al fin buenas o malas. La verdad te voy a decir algo. A mí me gusta editar mis videos con un chingo de cortes y con un chingo de movimiento, porque no estamos en un cine, no estamos en una sala viendo tele, estamos en el Internet y en el Internet. Yo como video estoy compitiendo contra todas las chingaderas que hay alrededor del video. Gracias a YouTube, incluido los comentarios, otros videos, estas cosas, todas las viñetas que tengas arriba incluido tu trabajo y todas las otras cosas que puedan competir contra el video. Y encima de eso todo lo que tiene que estar pasando en tu vida con tu celular al lado de la pantalla de la compu. Entonces yo hago mis videos así uno también para que no duren dos mil millones de años, que si de por sí son largos, sino dos para siempre buscarte llamar la atención. Hay mucha gente que me dice que hablo muy rápido. Yo no sé si salgo quizás en Colombia, por lo menos en Bogotá la gente habla bastante veces más rápido que yo. Y no sé si a lo mejor estoy mal acostumbrada o simplemente pienso que así se entiende o yo me entiendo a mí mismo porque me escucha tantas veces que también domino mi voz. No sé, no sé si 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 se mueve mucho, lo siento igual y puedes bajar la velocidad al video también un poquito o puedes escucharlo solo sin verme y a lo mejor perdón. Yo en realidad dice por qué mejor no se llama la comunidad divergente? Imagínate la tabla periódica fuera una tabla de todos los elementos de la comunidad. Sería súper bonito. O a huevo me encanta el término divergente y muchas veces hablo con con gente literal. Les doy como un saludo así de hola, el querido compañero divergente. En algún momento va a tocar aceptar que todos somos divergentes. Me explico. Pero bueno, en que hay una heteronorma, pues lo que no está dentro de la heteronorma es la divergencia y por consecuencia estamos a las minorías minorías. Entonces quién quita que en un futuro las minorías sumen más que la mayoría hace sentido entre muchas minorías. De repente se desaparece esa heteronorma. No sé quién quita y en eso pues puede que el nombre ya no sea divergente. Está bonita la idea de Oscar Ramírez. Ahora ya no dice salir del clóset es liberarse y ser uno mismo a huevo. Estoy pero asombrada con la gente que defiende el clóset y si entiendo los motivos de estar en el clóset y el miedo y el ya sé, pero no le quiero decir nada de estas cosas y más como estar aquí, allá y no sé qué. Pero es que te quitas una presión. Es de que cuando de repente alguien me dicen, me dicen Oye, Ophelia pareces hombre acaso eres trans y yo de güey debes de tener muy poquitito coeficiente intelectual. Si no sabes que Ophelia Pastrana es trans. Mato está en la hora del gato de nuevo. Entonces a mí me asombra cuando alguien me quiere sacar ante la sociedad, como trans no es de 10 de güey que tan poco o poco coeficiente intelectual posees o dominas que sientes que le haces un favor a lo que eres. La policía del género no es de ya como estoy muy afuera del clósetes de que me vale madres y es muy bonito. Te liberas. Dice Copil Skander que apoya al 10 mil por ciento que exista una ideología y una identidad de género. Sin embargo, considera que es el principio básico de la lucha de la comunidad, es la igualdad. El auto de nominarse de una o miles de maneras no es otra cosa que auto segregarse, porque todo el tiempo estás marcando las diferencias ante los demás. O sea, eso es incongruente con lo que estamos pidiendo que se nos trate como iguales, pero todos somos diferentes. No entiendo tu punto, un chingo, un chingo. Y el problema aquí es justo de marcar un poco que la verdad es que si estamos pidiendo cosas diferentes, micro diferentes, me explico. Hay consideraciones diferentes por una persona trans que para una persona pansexual. Sí, sí, sobre todo en temas de leyes. Claro, una persona pansexual puede que le importe poco el tema del cambio de nombre, pero yo sí estoy pidiendo que esa ley se lleve a cabo una mujer que dentro del feminismo le puede que le interese mucho que se quite la obligación de que los bebés lleven el apellido del papá prioritariamente como primer apellido. Y eso a mí me resbala, no? Entonces la verdad es que hay muchas cosas que pedir, hay muchas cosas por las que abogar y lo lo la constante es la diferencia, porque el otro día había un comentario en Twitter donde alguien decía algo así, un comentario súper misógeno diciendo no puedo creer que hay niñas de 14 años que dicen que son lesbianas, o sea, ni siquiera le dan nada de chance al pene. O sea, ya los 14 ya dicen son lesbianas y no quiero pene. Si alguien le responde, no puedo creer que hay una cantidad de niños, que a los 14 años dicen que son heterosexuales ni siquiera le dan chance al pene. Y es eso, no hay que hay que entender que la heteronorma si la heteronorma no existe, entonces todos somos infinitamente diferentes, con infinitas combinaciones y van a haber cosas diferentes que requiere cada cual en específico para algunas situaciones en particular. Pero pero entonces en eso, si hay constantes de abogar que estamos abogando por la diferencia y la diversidad y la inclusión e infinitamente diversa, no siento que sea incongruente que tú estés pidiendo cosas específicas para la gente trans y para la gente lesbiana y para los niños gay dentro del mismo movimiento que se supone que es el movimiento que todos somos iguales. Y en últimas lo que yo quiero tratar de comenzar es que hay dos modos de deshacer la identidad y las etiquetas. Uno es borrarlas, que es lo que dice la gente desde aquí deberían de quitar las etiquetas. Todos somos humanos, no que la solución. Yo creo que intelectualmente vaga, no es ese ya ya todos somos humanos que no molesten y bueno, eso está chingón, pero un día hazme casa con esto. Un día vamos a tener que lidiar con derechos cibernéticos. Por ejemplo, de repente mi computadora tiene alguna suerte de conciencia y entonces quiere ser capaz de adoptar. No sé, o un día vamos a lograr quizás descifrar comunicarnos con alguna especie que no es humana. No sé, capaz y si hablamos conversaciones con los delfines y resulta que vamos a tener que hablar acerca de los derechos animales. Entonces ese día es entonces que ahora todos somos terráqueos y ese discurso de somos animales acá. Yo sé que son casos extremos, pero a lo que voy es un modo, un modo de deshacerse. El problema de etiquetas es borrarlas y eso es. Afortunadamente no sirve porque hay muchas etiquetas que son súper útiles. Yo abogo porque el otro modo sea eliminarlas por oclusión. O sea, hay tantas que ya no importan. Me explico de repente, en vez de tener un árbol que estamos cuidando y los hijitos, los las setas alrededor del árbol, tenemos todo un Amazonas de árboles y no sabes dónde arranca y dónde acaba. Y en eso hay tanto que no hay. Hace sentido y ahí borra las etiquetas. Entonces es muy importante abogar porque se defienden las diferencias, porque además de paso permites que mucha gente exista, conviva y no pasa nada porque sabemos que todos son diferentes y ya. Y esa es mi propuesta a lo largo de todo mi discurso. Eso es. Yo después de echarle mucha cabeza al tema de las etiquetas en T con que. Ok, sabes que no está tan padre ese discurso de borrar las etiquetas porque hay unas que sí necesitamos. Entonces mejor tengamos tantas que se borran por de facto. Espero eso haga sentido. Y en eso, en eso se mantiene la congruencia entre pedir derechos igualitarios a base de la diferencia. Espero, espero, espero eso haga sentido. Y luego dice que soy yo que él es o ella o ella es yo lo sexual. Bueno, solo ten mucho cuidado. Trata de ser yo lo sexual. Este por lo menos con seguridad y con precaución y con toda la salud de frente, porque yo he hecho cosas yo lo sexuales y a veces lleva problemas a veces, a veces y en esas. Qué bonito que te llames. Yo soy yo. En fin, muchas gracias por estar acá. Ya saben, denle like, comenten esas cosas bonitas. Díganle a sus amigos, tíos, abuelos, papás, sus primos, hermanos, sus enemigos y sus ex novios o novias que este canal existe o también díganle a sus novios y novios actuales. También no pasa nada. Díganle a quien le quieran compartir para ayudar a esparcir el veneno y saben qué? Mua!